La primera nota del día con el resultado de la encuesta, porque nuestros faranduleros votaron, sí, como siempre votaron, ya tenemos esta encuesta, que además, una encuesta que a mí en lo personal me sorprendió en ciertos momentos, porque ganaba uno, pero ganaba el otro, o sea, estuvo como fuerte la competencia, ¿no? Estuvo fuerte, ya son casi nueve mil votos hasta este momento, y la pregunta era, ¿qué conductor o conductora de noticias te da más confianza, no? Ajá. Y los conductores son Deris Merker, Paola Rojas, Nacho Lozano, Javier Alatorre, y por supuesto Mónica Garza. Y la ganadora, pues la estamos viendo en la pantalla, ¿no? La gran ganadora. La gran ganadora. Que tiene una lógica, porque es la que más rating tiene. O sea, de todos los mencionados, tiene más de dos millones de televidentes diariamente en Televista, ¿no? Que a mí me gusta su estilo, me gusta, me gusta su personalidad, siempre me ha gustado, la verdad. Pues sí, ¿no? Como que hacía falta la figura femenina en ese horario, ¿no? Siempre toda la vida habían sido hombres, desde Jacobo, que duró todos los años. ¿Te acuerdas que una vez intentaron en Azteca, pero fue un intento muy fallido, de ponerle a Javier Alatorre a Rosa María de Castro, que era una periodista también muy reconocida y que tenía el noticiero de la tarde? La bandaron a la noche con Javier, pero como que, no sé si, es que hay cosas que son a destiempo. Y a lo mejor en ese momento la gente no quiso la rutina o no le dieron tiempo. Total de que se quedó Javier otra vez solo. Pero en los tiempos en que Javier le competía al noticiero de Televista en la noche, ¿no? ¿Era quién era López Dóriga, no? Yo creo que se empezaba a López Dóriga, o sí, seguramente a López Dóriga. Le tocó Jacobo. Sí, claro. Sí, claro. Él es el que le pega a Jacobo. O sea, en el 95, si no me equivoco, sale Javier y le pega durísimo a Jacobo Sabludowsky porque era joven, guapo, con un tono mucho más estridente. Ajá. Y acuérdate que exageraba, ahora lo pone más... Ahora está más mesurado, pero antes era un poquito más escandaloso. Y luego de ahí sacaron a Jacobo y le compitió a Guillermo Ortega Ruiz. Ok, que también estuvo unos añitos. Ajá. Que fue como de transición y luego el teacher, el teacher que fue el que más estuvo después de Jacobo y ahora Denise, que ya lleva un ratito. Pues el buen Javier Adatorre, te tengo noticias. ¿Qué pasó? Que fue el último lugar. No. 16% de confianza le damos al buen Javier. Virgen de los frijoles. En segundo lugar quedó Nacho Lozano. Nacho Lozano, que ya no está ahí. Wow, Nacho, tan joven y con tan poca experiencia realmente en la tele. 2% casi pegadito a Denise. Oye, segundo lugar muy decoroso, ¿eh? Muy decoroso. Segundo o tercero. No, segundo. Y el tercero, ¿quién fue? El tercero quedó Mónica Garza. En cuarto quedó Paola Rojas. ¿El porcentaje de Mónica? 18. ¡Alto! Buen porcentaje de Mónica también. Bueno. Sí, porque está dividido ahí el asunto, ¿no? Está muy dividido. El tercer lugar quedó Paola Rojas. Y ahorita vamos a hablar de Paola Rojas. Ajá. Y en el último lugar, como ya lo dije, Javier Alatorre. ¡Órale! Bueno, pues sorprendentes los lugares. Pues ahí, ojo a Mónica Garza, ¿eh? Yo echaría ojo porque con poco tiempo en la... Porque ADN 40 no se ve tanto. Pero ahorita que está el otro programa de Campañando, ojo con ella, ¿eh? Tienen ahí una joya, me parece. Una mujer que puede funcionar muy bien. Es muy buena periodista, muy buena entrevistadora. Entonces, pues, deja de hacerme caras producir. ¿Por qué yo entonces... Me estás haciendo caras. ¿No te gusta Mónica Garza? Dilo. Te estoy tomando un café que está medio amargo. Esa es toda la cara que... Ahora resulta... No, o sea, obviamente se vale que digas que no te gusta Mónica, pero a mí a lo personal me gusta mucho Mónica. Mónica Garza y ojalá y le den más oportunidades. Pues ahí de todos, obviamente, pues, Nacho Nozano es el más fresco, es el más irreverente y es el migayo, ¿no? Pero, pues, ya se fue a Telemundo a ver cómo le vaya, ¿no? Claro, tiene un estilo bastante particular y ya consiguió lo de la visa. Ya no, ya no se fue de mojado porque fíjate que yo estaba bien preocupado. Yo dije, ya me imagino al pobre de Nachito ahí en... Ya no va a estar en Zoom. Pasándose el río Bravo. Imagínate nada más el pobre. No, ya no. Ya va a estar allá directamente. Ya está allá porque ya arreglaron. Es que todo lo de las visas de trabajo y visas de turista y visas de todo en Estados Unidos se han retrasado. Entonces, por eso es que batallaron porque finalmente tenía todo el respaldo de Telemundo, ¿no? Que por cierto, a los que se les vendió la visa, se aviso migratorio, ¿no? Se les venció la visa hace cuatro años, la pueden sacar sin entrevista. ¿A poco? Acabo de leer en el diario. Uy, mira, tengo la mamá de un amigo que cinco años. Ya, bueno, cuatro. Y por poquito. Por poquito. Ya no hay pretexto para no renovar la visa. Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? A ver, cuéntenos. ¿Qué nos cuentan de su vida? Cuéntenos su vida y le abrimos nuestro corazón, diríamos ahorita de su zona. ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos. ¿Qué están haciendo? Están comiendo chichichositos, taquitos, calitos. Ensaladita, algo así. La habitante, elista muy fin. Ana Juárez nos saluda y Diego primerito. Muchas gracias, Anita. Abdel de la Rosa, Argelia Jiménez, Edwin Morales, Rita Morales, Judith Cosío, Sunshine, Celestini, Daniel Esteban, Lupe Vadillo, Lizly González, bienvenidos. Todos, muchas gracias por acompañarnos. Juanito Reyes, Mantequilla, Gloria Morales, Alex Mazariegos, desde Plus, Tuzla Gutiérrez, Chiapas, perdón, y Martín Riqui. Hola, saludos. Mira, tenemos super chat. Antes de que se nos vayan, el Chavo Ruco 80 nos envía 99.99 dólares. Muchas gracias. En azulito no nos puso un mensajito, pero muchas gracias. Tampoco nos puso un mensajito, pero nos envía emoji Cecilia Arceo, nos envía 20 pesos mexicanos. Y muchas gracias, de verdad, por estarnos apoyando. Voy a saludar a los de Facebook. Aquí, a ver, que dicen que sí nos van a perdonar. Chilitos rellenos, dicen el Mirachable, qué rico. Ah, qué rico. Qué rico los chilitos. Tú muy bien, tú muy bien. Comparte, comparte. A ver, Claudia Figueroa nos dice, hola, querido producer y Alexito, deseando que pasen un lindo fin de semana. Adriel Soto nos saluda. Sandra Karina desde Zacatecas. Azu Jiménez. Virginia Rodríguez saluda a Tomasito. Sandy García nos saluda también. Laura GR. Sandra Karina. Yolanda Margarita. Carolina Rojas. Catalina Claudio desde Jalisco. Alexa Sanz también nos saluda. Y Sandra nos dice que programó. Si está bueno el programa de hoy. Así que ya denle me gusta. Denle me gusta y compártanlo en Facebook. Mira lo que dice Corazoncita Full Jaja, que como estoy, estoy ebria. ¿Qué? Amor dice Corazoncita. Ay, Corazoncita, Corazoncita. Oye, Corazoncita, varias veces nos has puesto eso, o sea. Corazoncita. Que se te da el. Nomás invitas en el momento en que no podemos, oye. Qué mala eres. Oye, yo no, yo no concibo, o sea, la verdad, a lo mejor me voy a oír muy fresa, perdón ustedes, discúlpenme, perdónenme. Como dice el producer, dispensen, pero yo no me visualizo nunca llegando al trabajo en estado inconveniente. Pero Corazoncita no está en el trabajo. No, 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 me refiero a que muy, porque lo que comentaste fue que nosotros no podemos, ¿no? Por eso. Pues como el conductor de Jordi que llegó en estado bueno. El actor. El actor.